Aparecen unos detalles que para mí son aparentemente curiosos en este pasaje evangélico y entre otros destaca una vez más el hecho de que parece que Jesús le gusta escoger las comidas, los encuentros de fraternidad, los encuentros de personas que se sientan alrededor de una mesa a comer para hacer algunas de sus enseñanzas más importantes. No digamos cuando esto culmina en la institución de la Eucaristía donde todos sus apóstoles están reunidos alrededor de la cena pascual pero piensen en la cantidad de veces que dice que Jesús entró y se sentó a comer. ¿Cuántas veces vuestro maestro, por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Entró en casa de Simón el fariseo, ayer estaba en casa de fariseos y de maestros de la ley y les habló del sábado, les habló de curar a un hombre en el momento en que estaba prohibido. ¿Cuántas veces Jesús aparece entrando, por ejemplo, en casa de Marta y de María? Son innumerables las oportunidades. Hoy, una vez más, ocurre lo mismo y siempre para dar una enseñanza. Es evidente que la comida no es la razón de su visita. No es porque tenga hambre, no es porque le guste la comida que dan en un sitio particular, no. Es siempre por un motivo evangelizador. Y aquí aparece clarísimamente en este pasaje de Lucas 1, 7 hasta el versículo 11. Empezando, por supuesto, en el capítulo 14. En aquel tiempo entró Jesús un sábado a casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédale el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, Jesús aparece con personas con quien Él es consciente de que no sienten una verdadera necesidad de Él, de su misión salvífica, que no son como esas masas de humanidad desesperadas por acercarse a Él, que quieren tocarle siquiera la orla de su manto, que necesitan desesperadamente su presencia, que pose su mano sanadora sobre su cabeza, sobre sus heridas, sobre su vida, sobre su corazón. Extiende tu mano, Señor, pósala una vez más sobre mí. Toca mis heridas y transfórmalas por el poder de tu gracia. Estos hombres y mujeres, estos perfectos, puntillosos, cumplidores de la ley, no tienen, según ellos, ninguna necesidad de Jesucristo. Y sin embargo, esto es lo que es impresionante, que Él aprovecha la conciencia que Él tiene de que ellos no le necesitan para dejarnos algunas de las enseñanzas más preciosas. Una vez más, escuchemos la palabra de este pasaje. Él se da cuenta que todo el mundo quiere ser el principal y quiere ser el más importante y quieren el primer puesto en todas las situaciones públicas y en todas las celebraciones civiles y religiosas. Pero Él dice que, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. La invitación es muy bonita. El ejemplo no puede ser más sencillo. Nos pide Jesús que seamos humildes, que yo no quiera ser la persona más importante en sociedad, en el trabajo, ni ante los demás. que yo no quiera ser el más importante en la vida de otra persona, que respete a esa persona, que sepa ocupar el último lugar, que yo no me crea tan importante en el banquete del reino, que yo no me crea uno de los principales del lugar. Qué bonito es esto cuando uno lo ve vivido por otras personas. Qué maravilla cuando uno se da cuenta que está rodeado de gente humilde, de gente discreta, de gente que sólo quiere ser grande a los ojos de Dios. porque yo soy importante no por el sitio donde me siento en una mesa, en una comida, en una reunión, en una boda, en el trabajo. No, no. Yo soy importante únicamente porque lo soy a los ojos de Dios. El puesto que a mí me corresponda es el que Dios me tiene asignado. Si es cerca de Él en el puesto más importante, saber aceptarlo. Y si me pone en el último lugar sentado en una banqueta o en el suelo, saber aceptarlo con alegría. Pero saber quién soy, saber la verdad de mí y saber reconocer que sólo Dios es grande y que nosotros somos muy, muy pequeñitos. La soberbia es lo que hace que el hombre quiera escoger el puesto de mayor importancia. La soberbia. La humildad me pone en el último lugar. Ya lo dice la Santísima Virgen en el Magnificat. En este sábado haríamos bien en contemplarlo. Derriba del trono a los poderosos, a los que se han puesto en los lugares principales y enaltece a los humildes. Porque los primeros eran últimos y los últimos primeros. Lo escuchábamos en días anteriores. Pero cuánto nos cuesta la humildad. Cuánto nos cuesta descubrirnos menos que los demás. Servidores de los demás. Esclavos de los demás. Qué maravilla es ver cómo la Santísima Virgen María ella se pone en el último lugar. No es el último lugar ser el esclavo, he aquí la esclava del Señor. Pero por eso la Iglesia por eso su mismísimo Hijo la ensalza y la lleva gloriosa en cuerpo y alma al cielo. La que era la esclava del Señor ahora es la Asunción y reina como Señora de cielo y tierra en los cielos infinitos. Que los premios que los premios nos los den en el cielo. Los aplausos los reconocimientos que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pequeñez, sencillez, humildad, discreción, qué bonitas son esas cualidades y qué contrarias a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, a nuestro afán de figurear. Qué importante es saber que sólo Dios es grande y nosotros pequeñitos, que somos una pequeña cosa de nada y que la única importancia que tenemos es que Él está presente en nuestras vidas, que Él nos quiere, que Él nos conoce, que Él nos ama. Que nos alegremos cuando otra persona brille más que yo. Que sintamos gozo sincero cuando veamos que a otro le dan mayor reconocimiento que a mí. que me revise muy sinceramente cuál es mi actitud en sociedad, cuál es mi actitud en la familia. Quiero que siempre piensen que soy importante, que soy reconocido, que soy famoso o muy al contrario. Quiere el Señor que yo sepa descubrir que como Él, que era Dios, se hizo hombre. Que Él se abajó, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Hasta una muerte y muerte de cruz. Viendo a mi Señor humillado, ¿cómo puedo yo querer ser ensalzado? Viendo al Señor aplastado como el grano de trigo, como un gusano, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, yo quiera pompas y honores. Viendo a mi Señor coronado de espinas, ¿cómo puedo querer una corona de oro y diamantes? Que esta sea una oportunidad para que cada uno se revise, se revise en la humildad, y que yo me dé cuenta que cuando me hago grande soy nada ante Dios y que cuando me humillo ya se ocupará Él de ponerme Él en el puesto que me corresponde.